A Jambol Vesheretawi Mandu Iyupo Yapurewi Que Jamoroti Aziva O Yapovaco Asuncion Xerera Mandu A Jabe Haubotabia Mati Moi Xeniemba Sejera Unva O Ipuzovaco Asuncion Mombudai Mejabe Xeniemba Xeniemba Aromandu A Miba Vui A Ujave Xera Peaxe Kami Va Kare Orupa Marondato Pabai Ake Mi Hamwa Pagano Pagano Ake Mi Hamwa Pagano 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 Iyupo Anza Pagano Iyupo A Mba Iyupo Pagano Pagano Kare Ba Pagano ¡Gracias! ¡Gracias!